El artículo El artículo va siempre antes del nombre o sustantivo y determina el género, número y si es conocido o no. Ejemplo Tenemos a un gato. La palabra gato es un sustantivo. Para podernos dirigir al gato necesitamos el artículo el. El gato Al momento que nos dirigimos hacia el gato con el artículo el es porque el gato ya se conoce. El gato Ahora, si nos dirigimos a un gato que no conocemos vamos a utilizar el artículo Un Un gato En este caso hace referencia a que no conocemos ese gato, solo sabemos que fue un gato. Veamos otro ejemplo Paloma El sustantivo paloma Va acompañada con el artículo La La paloma Al dirigirnos por la paloma es porque conocemos la paloma, sin dado caso no conocemos la paloma, nos vamos a dirigir con el artículo una, una paloma. Porque no conocemos esa paloma, solo sabemos que fue una paloma. Ahora, veamos primero los artículos determinados. Los artículos determinados son los que ya se conocen. Y son El, los, la y las. Asimismo, estos se dividen en masculino y femenino. Ejemplo El, los oso El oso Los osos Los osos La osa Las osas Las osas Ahora veamos los artículos indeterminados Estos artículos hacen referencia a que no los conocemos Y son un, unos, una y unas De igual forma estos se dividen en masculino y femenino Ejemplo Un oso No sabemos qué oso fue, solo sabemos que fue un oso Unos osos Una osa Unas osas Y por último tenemos un artículo neutro Este forma parte de los artículos determinados Les recuerdo que hace referencia a algo que ya conocemos Y el artículo es lo Y este se usa únicamente con adjetivos, adverbios o participios Veamos en este caso un ejemplo Lo bueno Aquí el artículo neutro es lo Y el adjetivo es bueno Lo bueno que vine Lo bueno que viniste Veamos el siguiente ejemplo Que es con los adverbios Lo lejos Lo lejos Lo lejos que está tu casa Veamos el tercer ejemplo con los participios Lo hecho Lo hecho Lo hecho Lo hecho Hecho está En este hay una regla del artículo neutro Este nunca va acompañado de nombres En este caso sustantivos Así que Tienen que checar Y saber distinguir Los diversos artículos Que existen Te pido por favor Dale like a nuestra página en Facebook Dejaré el link en la descripción de este video Asimismo Suscríbete al canal Para que te lleguen directamente las notificaciones Que tengas un excelente día Chau Chau